Don Roy Mi querísimo Doc y contertulios Hoy hay noticia nacional Hice en la bandera, por favor ¿Cuál? ¿Por qué? Roy Barreras, esta noche el mejor panelista de Colombia Estará en hora 20 Rescatando de las cenizas a ese programa que yo formé ¿Ah, lo van a traer hoy? No, yo llego, yo llego solo ¡Ay, qué tirazo! Encadenen y díganle a todos los oyentes De todos los sistemas de Caracol Que esta noche estará Roy Barreras A partir de las 7 ¿Usted sabe el presupuesto de la Comisión de Paz? Mi querido doctor, estaba inmerso Cabilando sobre alta literatura universal ¿Ah, sí? Sí, estaba leyendo a Benetín y Eneas Sí, sí Los grandes próceres de la patria Sí, sí Eso es como risa loca y alerta Benetín y Eneas Bueno, pero mire Usted estuvo pegado en el viaje a Cuba, ¿no? Sí, sí, querido locutor deportivo Yo lo digo con respeto Sí, claro, gracias Salustiano lo dijo despóticamente Pero yo sí lo digo con respeto Mi querido locutor deportivo No me eluda lo de la Comisión de Paz Supe que la Comisión de Paz del Congreso Apenas manejará un presupuesto banal De 10 mil millones de pesos Escuchó Pascual 10 mil millones Eso no es nada Y lo más triste es que no funciona Porque los que fueron a Cuba Fueron apenas algunos de la Comisión de Paz Fueron sin consultar a la Comisión de Paz Tanto lambón No Tiene presupuesto Pero no tiene nada que hacer Ay, no, como es joven hace mucho Eso no alcanza palmaní de una muela Trabajan como las maricuristas Con las uñas Bueno, vea, don Roy Dime, señor maricurista He tenido una información Que usted puede ratificarla Es que Como usted pidió el Sena Y no se lo dieron Ah, verdad Como usted pidió la super salud Y no se la dieron Entonces al presidente No le quedó más remedio Que mandarlo a que hiciera el show En La Habana Ah, eso fue que... Ah Para compensarle Ah, contentillo, que llaman Para el Sena Para allá va Gina Parodi Para la super salud Va la cuñada de Pascual Para las otras comisiones Van dos hermanos Desocupados de Pascual Que están por ahí En el parque San Antonio Medellín Entonces ahí vamos Ubicando a la gente Pero mire Me mandaron a hacer el show Y fui y me monté En la moto Del movimiento Este jarlista Leninista Y como Roy todavía Puede dar una vuelta más Si Santo no le da lo que quiere Pues se va para la lista de Uribe Ah, no No puede ser Él todavía es capaz De dar una vuelta más No, que yo me vaya Para la lista de Uribe Mejor dicho ¿Qué? Ese día Bueno, es que no sé No Ánimo Dejaría yo Dejaría yo De llamarme Telesforo No, mire Pero oígame Diez mil millones de pesos ¿Y para qué los van a utilizar? Pues según la representante Ángela Robledo Del Partido Verde Esos diez mil millones de pesos Serían utilizados Para los desplazamientos De ellos Y para llevar televisión Para que se transmita Las reuniones Que se llevarán a cabo En las regiones Lo que no sé Es que van a transmitir Mi querido doctor Oye, pero esa comisión Hay una cantidad de gente En esa comisión Miren, la de la cámara Sí, por encima Están No Simón Gaviria Teléfono Pedraza Teléfono Esa joda Orlando Belandia Hernán Penagos Heriberto Sanabria Jack Haller Hussin No, eso debe ser Un apodo que le pusieron No Osó Eduardo Osorio Antonio Serrano Mercedes Rincón Wilson Arias Pero démosle un crédito A la Comisión de Paz Y lo que hicieron este año Y lo que quieren seguir haciendo Fueron las mesas regionales Que se hicieron Para hablar del tema Del campo Y que se llevaron A La Habana A las mesas Para ver Qué opinaba la gente En el campo Sobre propuestas Que tengan que ver Con desarrollo rural Bueno, perfecto Don Roy ¿Quiere que le recuerde El panel de esta noche Mi querido doctor? Pero sin comentar A ver No, mire Están Obviamente El mejor senador El mejor Senador litigante Que tiene este país Y además de todo El mejor panelista Bueno Roy, pero ese cuento Roy Ese cuento De que usted no volvía Al Congreso Y que después Entonces se hace Que el presidente Del partido De la U Le exija Regresar al Congreso Esa pantomima Si quedó muy floja Que es una pantomima Viviana Que es una pantomima Bueno, mire Yo tengo que ir Porque es mi deber Servirle a la patria En la comisión De paz del Senado Yo estoy con Eduardo Hechen Con un poco Desocupados ahí Carlitos Bueno ¿Quiénes van hoy? Esta noche están Roy Barreras Que es el mejor Presidente que ha tenido El Congreso Según todos los anales Sí Juan Mario Lacerna Él es hermano De quién quiere ser millonario Entonces esta noche Va a estar ahí Presentando Última palabra Este que me dijeron Dice que es el profesor De Gardiazabal Se llama Mario Fernando Prado Doctor La verdad yo no No sé qué Sí, sí Alias Sididi Sididi Alias Sididi Sí, sí No, pero Yo pensé que el Sididi Lo teníamos aquí En la Luciérnaga Con Gardiazabal Rechimbo Que se escribe En el país de Cali Sí, señor Viene de espectador Y hace programas de televisión Mejor dicho En la competencia de Pascual Y toca piano Y toca piano además Y tiene un nariz Un nariz grandotota Bueno, eso sí Eres que era el profesor De Gardiazabal El que le enseñó A escribir los cóndores De la tierra En todos los días Bueno, señor Siga ¿Quién más va? Y el hijo De Luis Carlos Galán Que se llama Ricardo Galán No, no, no Eres hombre ¿Ah, no es? No, no Bueno, escucharemos Conduce Alexandra Montoya Haciendo la voz De Diana Calderón Muy bien Gracias, señor Hay que ponerles El datequil ¡Humor! Risa López ¿Por qué no? Bueno, señor Estaban dos amigas Sí Dos amigas, ¿cierto? Estaban conversando Y le hice la amiga A la otra Y no era Ángela era mi mejor amiga Teníamos los mismos gustos Pero esto Esto no se lo voy a perdonar nunca Dos amigas Dice la otra Te quito al novio No Se compró los zapatos Igualitos a los míos Resucitó el humor Ríete duro La barba arriba Llegó la hora Con el cuento abendos Ríete duro Doctor Pela Buenas tardes De verdad El abrazo Que nos acostumbramos Siempre Con respeto Para Pedrito Para Claudia Morales Una de las mujeres Más lindas Que hay en la Mírenla Solamente Sintonicen y verán Esa hermosura Entran risas grabadas Bueno Señor Débil Para la gente de Medellín Doctor Peláez Uno de los mejores literatos Garria Sábal Entran más risas grabadas Para Pedrito Uno de los mejores humoristas De este país Gracias El primero Risa loca El primero también Entre Risa loca Y Perrito Se compite en la del primer puesto Ahí sí podemos reír en vivo Doctor Peláez Imagínate que Había una escuela de zombies Ahí damos la hora Cuatro treinta y dos minutos De pronto a alguien Le gusta el chiste De pronto ¿De la escuela de quiénes? De zombies De muertos Yo soy corozo Estaban en la escuela de muertos Estaban ahí En la escuela Estaban en exámenes Sí En exámenes Y entonces Y el y paola me dio Entonces la La profesora muerta O sea la profesora zombie Le dijo Un estudiante zombie Le dijo ¿Por qué se está copiando? Y el muerto O sea el zombie Dijo No, no Yo estaba mirándola ahora No se me haga el vivo Mire, señor ¿Usted sabe la canción de los otros dos y no sabe la suya? Un cordial saludo Doctor Peláez Para asumirse El mejor director Que ha tenido La verdad Lo extrañamos mucho Doctor Peláez Totalmente Entra en risas Igualmente para Le cuento Que la señorita Claudia Lo hizo muy bien Más risas Más risas grabadas Igualmente para La hija de Diana Calderón Que está aquí A nuestro lado Igualmente para El grupo Revolcón Mejor grupo La radio colombiana Sierra comillas Para Jairo Chaparro Conclusión Para Regifo y Lulú Y es el día del control de audio Doctor Peláez ¿Es el día? Sí, señor Para ellos Ellos dicen que La fuerza cañada de la radio Bueno, mire Y acá para El cachetón Fernando Molina La fuerza cañada de la radio Sí, señor Para la única mujer Controla que tiene La radio colombiana Que es Vicky Alcalá También Un cordial saludo Igualmente para El doctor Peláez Para el doctor Gardiazábal Buenas tardes, maestro Ay, enchenes A nana lengua Y para Risa loca Gran humorista Antioqueño Y para ese Gran columnista Pascual Ahora sí Cuando disponga Doctor Peláez Estaremos de humor A esta hora A través de Caracol Ay, para los oyentes Obviamente que está Súbale al radio Súbale Si una pasajera Le dice Póngalo más duro Póngalo más duro Está en la luciérgana De Caracol Radio El original De la radio Señor Ahora sí Viene que Dos amigas hablando Hola amiguis Hola amiguis ¿Cómo estás? Somos las mejores amigas Una Alexa ¿Qué hiciste De De Semana Santa? Ay, imagínate que Me fui para Australia Ay, tan rico ¿Y tú? Yo me fui para La hijaca Se pegó ese viaje Aquí los expresidentes Siguen Muy canciones Con tanto pronunciamiento Uy, qué horror Hay humor ¿Se fue? No, no, yo Bueno, hágale pues Señor Señor Bueno Usted está con el helicóptero Riri, riri Arranque pues Arranque mi ministro Qué horror Arranque hombre Sabes que aquí Estábamos bailando La canción Doctor Peláez ¿Sí? ¿Están bailando? ¿Qué están ya viviendo? Bueno En un espacio Tan reducido Bailando Ya hicieron lo que Tenían que hacer O es esta noche estamos en esas esa es la respuesta a las familias no, es que estamos en esas cuando vuelve, no, no sabemos cuando se termine el trabajo bueno, señor, a ver somos profesionales ante todo que un tipo que llegó donde el jefe jefe, jefe, quiero un aumento como así, si es que desde que llegué trabajo por tres personas y dice el jefe, hombre, no le voy a aumentar pero dígame el nombre de las otras dos personas yo las despido a ver sí, sí, la cogí, a ver usted doctor Peláez, buenas tardes ay, es que está, ay no, ahora sí, güey bueno, a ver ahora sí, güey permítame, desde aquí un abrazo fuerte doctor Peláez, para usted no tenemos mucho tiempo para Claudita, una de las mejores mamás que hay en el programa, y Alexandra en Medellín, a todo el equipo de Medellín y a nuestro gradis del alma está en Cartagena sí, doctor Peláez este chiste es buenísimo lo manda un Fernando González Pacheco ah, vea sí, ve participando de él él quiere que nos vaya bien porque él también dice que como usted decía somos una vanidad de este programa ustedes tienen la vanidad del Cuentahues a ver es otra vanidad que no tienen los otros doctor Peláez que hay que sacarla adelante me parece que un técnico de fútbol hablando con los jugadores sí les dijo oye hoy vamos a practicar natación eso nos sirve para aflojar músculos y ejercitarnos todos por completo y un jugador ay, profe yo no sé nadar no, no, fresco los troncos flotan ah, vea está bien, muy inteligente sí, sí uy, faltan por fin por fin por fin por fin por fin si estuvieras de Hernán Peláez acaban de entrar unas diez niñas diez niñas hermosas ¿de alguna universidad? del colegio la universidad Luis Amigo de Medellín, ¿cierto? sí supieron lo del doctor Peláez y se vinieron en un motivo de desagravio y respaldo ¡viva el doctor Hernán Peláez! espero ver la pregunta miren, señor está prohibido bueno, a ver señor, el chiste háganla háganla reír para usted hola Rizaloca un saludo para Rizaloca para Pascual no viene el público que tenemos ¡viva el doctor Peláez! bueno, mire, mire señor ay, Dios mi hombre ahora sí, doctor Peláez aquí está el chiste ¡viva los narradores deportivos! ¡viva los humoristas! bueno, señor ahora sí el humor sí, ahora sí para el doctor Hernán Peláez para la cita Alessandra en el programa igualmente para la cita la hija de Diana Calderón igualmente para una del programa la cita Claudia igualmente para Viviana para Regí Polulú para Chaparro para el maestro García Sábal para Rizaloca y para ese gran libretista que se llama Pascual y está allá en la ciudad de Cartagena para todo Cartagena un abrazo este chiste precisamente que lo envía también Pacheco vamos a ver si las niñas se ríen que vamos a ver si las niñas se ríen ¡jajaja! ¡ríense! ya se están riendo ¡viva el doctor Peláez! ¡viva el doctor Hernán Peláez! ¡viva el hombre! ¡ay, hombre! ahora sí el jueves de esta semana apenas ha trabajado dos horas no, esta semana ya viene director viene el día que del partido sí, dos horas el día corto el día corto ¡ay, tan lambón! bueno, ¿qué entonces? bueno, ahora sí sí, sí, ya el chiste doctor Peláez imagínate que había una una viejita que que no escuchaba sí la viejita no escuchaba entonces el el yerno salió entonces el yerno salió y a dar una vuelta ¿y qué es Pascual Gaviria? ¡viva el amor! ¿qué hubo, hombre? bueno, no hubo chiste no, no, aquí está el chiste doctor Peláez el yerno vivía con la suegra entonces la suegra casi no no escuchaba y la suegra se fue a dar una vuelta como a las seis de la tarde seis y dos minutos la suegra llegó a la casa y el yerno fue a abrirle así con esa sonrisa socarrona y se le quedó mirando y llega y le dice ¿de dónde viene esta vieja? arrugada buena para nada blanca reta cagalitrosa y dice la vieja ¡hampo es comprar un audífono! sería bueno que la comisión de paz del congreso dijera en que van a gastar diez mil millones de pesos porque es que hay un empresario investigado por supuestos vínculos con paramilitares don José Odulio voté así de semana santa de Pascual al probaremos ¿qué? perdón ¿robaremos? con gusto le responderemos responderemos ¿sabe su colega? mi querido doc reinitas y señorita clausia sigue la persecución inmisericordia contra los pobres contratistas ¿ahora quién le tocó? imagínate que la fiscalía abrió investigación al empresario William Vélez ¿y eso? más conocido como V por supuesto vínculo con los para alias don Antonio y el canoso es que ellos parece que en las declaraciones que dieron lo mencionaron al señor Vélez no dijeron que la empresa de Santa Marta o de Barranquilla había tenido que pagar va a ser lo mismo que en el caso de Gaviria el papá del alcalde de Medellín que les tocaba aportar vacuna pero Vélez tiene que presentarse ¿o no? es investigación previa Pascual dice así sí, sí, sí investigación preliminar todavía no tenía que presentarse ¿no? no ah bueno pero ya sabe el hombre pero en cambio José tú le si le tengo un dato que lo va a conmover otro dato a William Vélez William Vélez termina como contratista del aseo en Bogotá en estos días él había hecho un contrato provisional de cuatro meses o tres se va y hoy llegó la nueva flota de Carros Públicos y de la empresa pública de Petro y la torta para usar un término bien práctico la torta que deja William Vélez la tomará Aguas Bogotá es que se llama o sea que Aguas Bogotá quedará con él más del 50% del aseo en Bogotá y como dice Pascual llegaron los 70 camiones también el dato José Obdulio un dato para sus cuentas hoy los congresistas de Caldas informaron con cifras exactas que el costo del famoso aeropuerto de Palestina será en dos fases por un billón dos mil millones de pesos no y que para poder terminar la primera fase necesitan adicionar 391 mil millones a los 200 y pico de mil que ya se comieron eso no alcanza para mayor cosa mi doc ¿cómo que no? no se quedaron cortos con el presupuesto es que es un aeropuerto que va a servir como a 20 ciudades un billón dos mil pesos no alcanza para mayor cosa pero la carretera hay que hacerla don Pedro ¿cuál carretera? ay no le diga porque entonces ahora la carretera que va de Chinchina al aeropuerto porque no existe primero hay que hacer estudios de factibilidad García Sábal y en eso se va a la mitad del billete los humoristas de su programa cuentan chistes muy mavos pero son buenísimos si el sabe buenísimo ve doctor Peláez será verdad esto que mandan aquí que Roy Barreras le pidió al nuevo papa que lo nombrara ministro aunque fuera ministro de Dios eso es capaz pero no mire hay humor se fue bueno entonces aprovechemos estoy acá doctor Peláez no me moví es que estás hablando la canción no vaya para casa a ver dele pues a ver ahora si ya prácticamente no para darle las gracias a García Sábal doctor Peláez es que ayer nos invitó a comer acá en Cartagena y es que también está en Cartagena no 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 yo tengo el don de la ubicuidad usted tiene un torcido ahí en Cartagena el don de la ubicuidad a ver señor él nos invitó al portón de San Sebastián y ustedes felices con la canal no la verdad nosotros teníamos mucha pena doctor Peláez pero pues ahí nos comimos una bobaíta bueno a ver eso no es gratis espere cuando les cobre pena cuando le estén cobrando bueno a ver señor ay que a propósito que qué que estaba un tipo que estaba donde el padre sí un tipo que Pedro un tipo que estaba qué donde el viaje donde el viaje no donde el padre donde el padre hombre Pedro 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 es que sí lo del doctor Peláez bueno el subconsciente el doctor Peláez el inconsciente padre padre es que he caído en el pecado de la carne y de la gula hijo pero es que tranquilo que el que peca y reza empata sí pero es que estoy perdiendo por goleada doctor Peláez este sí se lo llama lo manda Fernando González Pacheco muy bien imagínate que las calaveras viendo partido de fútbol en televisión unas calaveras sí y tú una calavera le dice la otra oye qué ironía y la otra así como hablan las calaveras Claudita ha habido las calaveras sí pero por supuesto todos los días todos los días toda la calavera le dijo oye estaban viendo el partido de fútbol en televisión y oye qué ironía y la otra sí oye de qué pues que tú y yo estemos viendo televisión en vivo vea a ver por fin por fin por fin se van a viajar con Garbis y Rizaloca cerca al mar aquí le mandan un mensaje a Rizaloca señor Rizaloca parece el perro de Pavlov no sé quién es solo funciona cuando suena la música un psicólogo doctor el síndrome de Pavlov sí que la campanita cuando ya están el con los condicionamientos no el conductismo no el condicionamiento bueno mire a ver usted depende de la campana actúa sí entonces el llegan le tocaban la campana y el perro llegaba a comer y si no tocaban la campana no aparecía el perro y sacaba esa vaina bueno la lengua señor y Rizaloca qué hace y la roca bueno imagínese que pregunta una oyenta doctor Peláez si la polla del doctor Peláez aplica para el baloncesto también claro porque él es un gran locutor deportivo del mejor el mejor que tiene que pedrito alisando le apoyé el viejo hoy puse ganando millonarios 2-1 al oruro le puso ganando millonarios 2-1 al oruro allá en Bolivia ahora sí cuando ustedes ordenen para el humor aquí a la carta pregunta capciosa de Rizaloca Rizaloca qué qué por qué un plato tolimense se fue al psiquiatra por qué un plato tolimense se fue al psiquiatra porque está mal vea ¿sabe qué? en bozal ¿sabe qué? ¿cómo le pareces que la noticia? por cardiazado no, vea por cardiazado ¿por qué no? vea vea y no vieron la manera que lo parecía hay humor hombre hay humor qué tal tres perros falleando hombre a ver se fue Rizaloca es gay no, no, no se fue no, no aquí estoy se le fue la señal a Rizaloca doctor Pelae aquí estoy aquí estoy Pedro aquí estoy este chiste que lo manda lo mandó usted no estuvo Rizaloca estuvo de un quejoso no doctor Pelae ahí vea ahí quien habla mire ¿quién está poniendo quejas? es verdad no estaba quejoso estaba sensible estaba sensible por los cumpleaños no es fácil ay pero me cortaron me cortaron hablando así me cortaron como Diego ahora que más es que si estaba sensible doctor Pelae así hablaba Diego ¿no era? sí, Diego López caro bueno pero ya estamos bien ya ya me abrió si quieren una semana digamos difícil pero este chiste lo manda Camilo Andrés Silva y dice que mamá mamá en la escuela me tiran pan y galletitas y ahí no le hagas caso Paloma a ver usted mi hijo se iba a llamar Paloma punto doctor Pelae en el libro de curiosidades del doctor Pelae el que se robaron el que se perdió ¿te acuerdas de un libro que se perdió del doctor Pelae Datos Curiosos se llamaba ¿recuerdo tanto el título? Datos Curiosos y el dato curioso es que no apareció en Estados Unidos existen 15 impuestos muy absurdos doctor Pelae solamente número 5 aquí el impuesto del crack que lo quitaron menos mal en el 2009 a todos los que vendían sustancias ilegales les cobraban 3.50 dólares por por la por el consumo de lo que vendían oiga Pascual impuesto de ventas sexuales también se hacía oiga Pedro oiga Rincón impuesto al tatuaje doctor Pelae ese dato esos datos que usted está dando con los del perro aquel de los perros de aquel otro a ver el chiste señor el último el último impuesto es el impuesto por litigio todo aquel que tenga Nueva York problemas un impuesto del 2008 le aplican un impuesto de 25 dólares por estar involucrado en ese en ese problema bueno y ahora si el chiste doctor Pelae pues no hay muy buenos pero entonces no hay muy buenos imagínate que un edificio tenía su esposo un edificio una casa tenía su esposa y era un edificio entonces la casa estaba ahí cuando de pronto el edificio se le voló se le fue de un día de un día para otro doctor Pelae ni siquiera o sea el edificio se fue así abandonó la casa entonces y la casa se despertó y no estaba el esposo el edificio dijo entonces hablando con la amiga la vecina la amiga que como que pasó dijo no mi esposo el edificio se fue se voló y el auto y tú como estás dijo ay yo estoy toda derrumbada a ver me hizo acordar usted con el cuento de la paloma y también tuve una prima que llamaba paloma si bueno así le decíamos porque se me voló tres veces bueno ahora si el humor doctor Pelaes no sin antes saludar a la gordita Fabiola doctor Pelaes el padre que falleció su padre el día jueves y también para José Alberto Ortiz si señor que le bajen un poquito a la velocidad doctor Pelaes al negocio de la funeraria de Gaviria que arrancaron con el papá de la gordita Fabiola y la familia ni siquiera había llegado allá a la cremación y ya casi lo creman y no había llegado a la familia un afán impresionante es que la muerte ahora es un negocio pero no le bajaron a la velocidad cuando estaba vivo mucho menos ahora bueno señor ahora si cortos pero sabroso este chiste que lo envía Loquillo a propósito Loquillo feliz cumpleaños también estuve cumpleaños el día de sábado otra vez y su hermano también mi hermano no no el hermano Loquillo los dos cumpleaños porque mi hermano cumplió conmigo el 16 de junio Wilderman Wilderman le dicen ensalada que era un jugador le dicen ensalada porque eso fue en ninguna parte bueno siempre lo hacen siempre lo hacen para un lado bueno ahora si llamó a una señora a bomberos y bomberos a emergencias no señor 17 veces no 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 mire me tocará volver a marcar y volvió a marcar entra un pregrabado etcétera etcétera y entró entre el contexto el mande los bomberos emergencias a la orden ay señor por favor rápido rápido mi casa se está incendiando donde se originó el fuego en la prehistoria pero mande rápido hombre el pecoso castro ni más voto penal nacional de uruguay voto penal voto penal minuto 22 pecoso que ha habido que que doctor doctor cordial saludo a usted a chemitas y a todos los de la mesa de trabajo a las reinitas no yo estoy feliz yo estoy que brinco en una sola pata como diría navarro doctor porque me llamaron del real madrid así sí doctor el real madrid eso es una ferretería que queda aquí a la vuelta de la casa y para qué lo llamaron es que me gané una licuadora ah ya el problema es con que hacer jugo doctor con que hacer el jugo el sobrino que se ese escándalo por allá doctor el sobrino dice que no hace sino preguntar por mí de varios equipos así sí doctor un equipo de abogados de pro crédito y un equipo de deudores que coso sí doctor pero dice que el medellín está preguntando por usted el medellín el nacional o el medellín el deportivo independiente medellín ah pero es que ese equipo está muy bien no claro que allá me tocaría competencia de pascual que es el técnico de nacional pero usted que haría lo primero en el medellín lo primero pedirle el gran favor doctor que se vuelva que se vuelva de otro equipo doctor ese es el que tiene el equipo engranado el equipo no corres por culpita y se loca doctor y usted los pondría no yo si los pongo yo llego y cojo a ese Dorlanda coa ese a ese como es que se llama a pardo a pardo a pardo a pardo a pibes pardo y cojo a ese otro mechudo el de pasta de la muñeca como es que se llama Giovanni Giovanni Hernández Giovanni Hernández y había y dijo ¡Hernández corre! ¡Deja esa cara de angustia! ¿Y qué le grita a pardo? ¡Todos! ¿Y a pardo qué? ¡Pardo levanta la cabeza! ¡Pardo retiate! ¡No! ¡Pero vamos! No deja pardo Pues no le vayas a decir ¡Pardo corre! No porque el tipo que corre No le diga pardo ¡Corre mal pero corre! ¡Pardo frená! ¡Pardo frená! ¡Hace dos horas se te acabó la cancha ¡Pardo! ¡Hasta luego señor! ¡Dr. Perlán! ¡Qué horror! A ver Permítame que hay humor Humor colombiano en caracol con la primera pareja el primer frío de la radio Risa loca alerta Don Gedienda Buenas tardes Risa loca Don Pedro ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Saludos ¿Me saludos? ¿Me cabezco? ¿Me saludos? ¿Me saludos? ¿Me saludos? ¿Habrá gente que pague? ¿Habrá gente que pague para verlos a ustedes tres? Sí señor Y estamos montando un show entre los tres ¿Un qué? Un show Entre los tres Un espectáculo maravilloso Un espectáculo Pero la única exigencia es que lo presente el primer comentarista de la radio colombiana ¿Por qué no llama? ¿Por qué no llama? ¿Sí? A ver Señor Salúdeme Risa loca Usted cada vez que me saluda viendo dos saquiacos Bueno Pero aquí sí ha ido Don Pedro En serio En Cartagena Claro En Castillo Mola Ya lo esperas Señor Invitado Ah bueno Lo sabía A ver Este chiste que lo manda el Mono Sánchez Sí Que iban seis vampiros en un topolino ¿En qué? Seis vampiros Sí Seis vampiros en un topolino borrachos ¿Por qué no es como un tío? ¿Como quién? A ver Como el de Lucía Bueno Y entonces Bueno Iban seis vampiros ¿Cuál está calladito? ¿No? Sí No En serio Vampiros Y los paró el policía de tránsito ¿Cómo van Seis Manuel? A ver Le voy a hacer un comparendo Le voy a hacer un comparendo A ver ¿Nombre? Dice el primero Van ¿Van qué? Vampiros Y todo A ver El otro Usted ¿Nombre? Otto ¿Oto qué? Otto vampiros El otro ¿Nombre? Iván ¿Ivan qué? Iván tres vampiros ¿Nombre? Jackson ¿Jackson qué? Ya son cuatro vampiros ¿Nombre? Elkin ¿Elkin qué? El quinto vampiro No, no, no Ya no más Pues no El que sigan jodiendo con eso con el nombre Entonces ya Los voy a meter a la cárcel y todo A ver ¿Nombre? Camilo Ah, muy bien Muy bien Camilo ¿Camilo qué? Camilo sexto vampiro A ver usted, hombre Alerta Señores Doctor Peláez Doctor Peláez En el libro de curiosidades del Doctor Peláez Imagínate que casualidad o no el nuevo pontífice escogió el nombre de Francisco y San Francisco de Asís es el protector de los animales Doctor Peláez y recuerde que una gaviota se posó en la chimenea en el momento en que iba a ser elegido que curiosidad que cachetada la ignorancia Doctor Peláez de pataón Pataón Pero no se sabe si se puso por San Francisco de Asís o por San Francisco Javier Sí, de Asís De Asís Doctor Bueno, de Asís A ver Hoy fue a celebrar una misa Gracias Qué buen aporte a la cultura Doctor Peláez Fue a celebrar una misa ¿Quién? Fue a celebrar una misa a la iglesia de Santa María el Papa y de vuelta en un carro que no era el número uno se bajó en la residencia o hostal donde tenía la maleta y había dejado sus cosas antes del cónclave y él mismo pagó Ese es ejemplo para los que están en Cartagena hay que pagar las cuentas A ver Lo manda el amigo Carlos Eduardo Gutiérrez Doctor Peláez Y su padre trabajó 40 años en los ferrocarriles ¿De Carlos Eduardo Gutiérrez? Bueno, y entonces ¿El padre de Carlos Eduardo Gutiérrez? El santo papá Ah, perdón es que está hablando de que el chiste lo mandó Carlos Eduardo Gutiérrez ¿Y qué dice? De la empresa Servimos Bueno, ¿y qué? Ahora sí Este fero es que se encontraron dos tipos perezos ¿Dos qué? ¡Qué pelotas! Perezosos Dos perezosos Dos perezosos Entonces él dice el otro ¿Qué vas a hacer hoy? Y el otro dijo Nada No hiciste eso ayer Sí, pero no terminé A ver usted Por fin Por fin Por fin Por fin Por fin Pasear A ver Señor Y felicitaciones a este equipo De la luciérnaga Por el ECAR El programa más oído Entre 4 y 7 de la tarde 4 de la tarde Y 7 Increíble Increíble Igualmente para todos los heridos Igualmente para todos los heridos Que tan queridos Dice Doctor Peláez Es un mejor locutor El doctor Hernán Pérez La mona del programa Que es Claudia Marido de alerta Atentamente Lucrecia de Chema Bueno, muy bien ¿Y qué chiste le mandó? A ese joven No lo autoriza ¿Qué chiste le mandó? Y es lo cual Este chiste ¿Verdad? Doctor Peláez Hablando en serio Lo mandó Para chiquito Y dice Fernando González ¿Quiere cocao? Imagina que Un señor iba manejando Así su carro ¿Cómo, cómo? Cuando Por ir distraído El viejo se estrelló ¡Vaya ya! Contra un árbol Eso fueron Y lo recogieron Con cuchara Tuvo como 73 mil huesos quebrados 73 mil huesos quebrados Dijo el diagnóstico Exagerado Bueno, 40 mil Bueno, bajémosle Bajémosle Y entonces El señor lo inclinaron Lo metieron a la clínica Y eso vendado Doctor parecía Como le dijera Una momia Una momia Vamos a abreviar Entonces resulta Que el señor Parecía una momia Porque iba manejando Entonces se estrelló Se estrelló Y 73 mil huesos quebrados Lo metieron Parecía una momia Y el señor Nada que volvía El yes Cuando fue despertándose ¿Qué pasó? Y dice Fernando Que usted tuvo Un accidente El verraco Este chiste Lo mandó para chico Entonces Tengo hambre Sí hermano Pero no lo podemos alimentar Porque es que resulta ¿Qué es lo que quiere? Quiero comer Que quiero comer Bueno Y entonces Hermano pero Ahí termina el chispal Inventar Escuchemos a ver Escuchemos a ver ¿Qué es lo que quiere el viejo? Quiero comer ¿Qué? Quiero comer Café Quiero café Bueno pero Bueno Y aquí café ¿Dónde? Quiero comer Bien estamos Entonces dijeron Bueno Vamos a ver Pero cómo hacemos Para darle café al viejo Entonces Pero y así Todo Entonces Lo único será pues Meterle un embudo Pero pues Por la boca No se puede Porque imagínese Con esa traque A toda vuelta Bueno señor Mire Entonces dijeron Démosle la vuelta Espérenlo Otro pelaje Que es para previar Entonces le dieron Le dieron la vuelta Así al viejo Y le pusieron El embudo Dieron bueno Echémosle el café Que quiero comer Entonces Cuando Le echaron el café Al viejo Dijo que es muy caliente No Le falta azúcar Eh ave maría Tarata de humor Que Llegué ahí Y dice el Dice el El marido Dice Cada vez que te veo Pienso en dejar a mi mujer Pero si yo soy tu mujer Por eso Por eso Doctor Peláez En el libro Del doctor Peláez De los datos curiosos Hablando de impuestos curiosos Además En Austria José II Llegó a cobrar Por el uso de coloretes Para las mejillas Al comprobar Que cada mujer Gastaba 100 florines Al año En estucarse el rostro Estucar Qué libro tan interesante Es Estucarse con una pared Pues No pero es que Bueno mire Señor Ya Porque Las mujeres no necesitan Maquillaje Doctor Peláez No El mejor maquillaje Es la sonrisa Uy Me la acaba de inventar Doctor Peláez No pues Pues todas las mujeres Agradecidas Entran risas No necesitan maquillarse Ustedes Solo una sonrisa Y ya quedan divinas Bueno Así el chiste Doctor Peláez Que la mamá murciélago Y el murciélaguito Estaban haciendo compras Por el centro comercial Sí Y entonces el murciélaguito Ay mami Así como habla Claudita Si oiga hablar Hablar los murciélaguitos Sí Todos los días Cuando voy a la finca Sí Oigo a los murciélagos Hablar Sí señor Hablan divino La ahorita oye hablar A todos los animales Bueno A ver No Las frutas Los zapatos Yo lo oigo hablar Tengo una capacidad Especial para oír Entonces el murciélaguito Le decía a la mamá murciélaga Le dice Mami apúrale Mi papá Mi papá Va a estar muy preocupado Entonces la mamá dijo Claro Ay sí sí Apúrémosle Él debe estar pegado Al techo A ver usted señor Por fin Por fin Llego De un vaca Por los chistes Y las complaces No se las sabe Pedro Dos corticos Chiste Número Dos Chiste Número Dos El número dos No es que escribió Don Gustavo Vázquez Que le gusta mucho Cuando a Alexandrita Se Así Otra vez El chiste Número dos De número dos Bueno A ver señor Llegó un señor A la casa Y le dice La señora Chemas A este chiste A propósito Lo mandó Añadocres Chemas ¿Cuándo lo mandó Ese chiste? Lo mandó hoy Hoy Un momentico La carta La carta Está de hace años Saludarlo Es irresponsable De dejar ese programa En manos de la señora Acabando con el programa Petardo Y Alexandra Montoya De las casas Atentamente Lucrecia De la leche De la leche ¿Qué es el tema? Irresponsable Esto Sí Sí Es responsable Mejor es que la manden Una flota para Lijaca Lijaca Compuesto Señor No Estuvo el bus Para Lijaca Y llegó una señora Hágame un favor Señor Sí señor Me hace el favor Me lleve estos regalitos De navidad Que son para Lijaca Señora ¿Cómo se le ocurre Mandar unos regalos Para navidad En abril? ¿Por qué? Tenía que haberlos mandado En enero Para que lleguen Su merced Ahora sí el chiste El chiste número dos Llegó Chema Ah no lo ha echado No no Ya le echamos el primero Su merced Pero por ahora va El perezo Chiste número dos Carido Chema Es que son las horas De llegar ¿Qué horas son? Sí Chema Pero voy a aplicarse A Pascual también Mire son Son las seis De la mañana Dijo ¿Cuál es las seis De la mañana? Son las Son las once Yo como que a las once Mire el reloj Seis y cinco Dijo Por eso seis y cinco Once Chiste número uno Chiste número uno Ahora sí Chiste número uno ¿Te invitas Usted llega a esa hora A la casa? No llega Bueno señor Chiste número uno Llegaron Este chiste Que lo manda Un oyente Que dice que lo recordemos Por lo que es El día del control de audio Llegaron dos Dos muchachos Una muchacha Y un muchacho A pedir trabajo En una emisora Entonces le preguntan ¿Cómo es su nombre? ¿Cómo? ¿Cómo te llaman? Gritaba Gritaba Pedro Y ahí al lado Estaba sentado Un viejito Pedro O sea que quiero café Dice el viejito Entonces le dicen ¿Usted quiere hacer Control de audio? Que sí Digo ¿Y cómo se llama usted? No pero Denos Denos una seña A ver usted ¿Cómo se llama? Es imposible Señor Dijo que le presten algo Entonces le mostraron ¿Qué necesita? Entonces cogió una flor Y la tiró así como En una En un jacuzzi Ah Ya sé cómo se llama ¿Una emisora con jacuzzi? Sí Muy bien Bueno no está mal No es que era Emisora de caracol Emisora de lujo Entonces la tiró así La rosa sobre el jacuzzi Dijo Ah ya sabemos Cómo se llama Llama Florentina Florentina Muy bien Y al joven ¿Usted cómo se llama? Loquillo ¿Cómo se llama? Pero voy a saber ¿En qué le ayudamos? Entonces Cogió un fósforo Y prendió el fósforo Y se lo ponía aquí atrás Y se prendió Ah ya sabemos Cómo se llama ¿A dónde? Aquí llega En la espalda Y se lo ponía aquí en la espalda Ah ya sabemos Se llama Luciano Excelente Hay nexos entre congresistas y salucops Saluda Gabriel Muñoz López Para invitarlos a escuchar este Y todos los lunes Así canta Colombia Una a dos de la madrugada Precioso horario Pero tengo programa Doctor ¿Cómo le va señor? Bien doctor Aquí por caracol Ayer vi con otros pelados La Champions League ¿Ah sí? Sí doctor Vi los partidos en mi televisor Silvania de tubos Silvania No, eso se ve casi en tercera dimensión Ah no me digas Sí, qué bueno Tocó eso sí Prenderlo a las 7 de la mañana Para que estuviera listo A las 3 de la tarde Ah porque va calentando los tubos Sí, sí Va calentando los tubos Sí Sí, calentando motores Qué lindo Qué lindo Sería precioso doctor ¿Usted presentó alguna vez a Lola Beltrán? No doctor Nunca la presenté Ah Era mexicana Sí señor Claro que a mí un día Lola Beltrán Un día a mí se me entró a la casa Lola Sí Los ladrones Sí Sí Tampoco presenté a Chabela Vargas Porque cuando vino lo hizo acompañada Acompañada de un perronón que se había pegado En cambio yo también tenía mi perronón Creo que murió Si no estoy mal el año pasado doctor Sí, sí A Jorge Negrete no lo presenté tampoco ¿Ah no? No doctor, por una sencilla razón Ah Nunca vino y a mí no me mandaron a donde él estaba Yo escuché que ayer el doctor habló de Jorge Negrete Sí señor Sí señor Doctor, ¿y qué será la vida del hermano gemelo de Daza? Armando Manzanero Vive en México Armando Manzanero Compositor y cantante Claro Ese señor se es más desocupado que García Sábal Se la pasaba diciendo Esta tarde vi llover Sí, sí Vi gente correr Sí Y no estaba... ¿Por qué no bailes a hablar? El señor Doctor Alfredo Sadell Ya murió, ya murió Sadell No me diga doctor Yo que pensaba traerlo al concierto de conciertos No No, no Así le va a cantar esta noche en Cartagena El maestro García Sábal a risa loca Sacaron a Gabriel Dios mío, entonces... No, usted hace mucho tiempo no llamaba Ay, Dios mío, entonces rápido Pásame a Rosarito de la W No, ya se fue también Ay, no puede ser Hernán ¿Qué es esto? Entonces ahí es a la monita de la W Se fue Ay, no, ¿qué es esto? Chalela, por favor, chalela Se fue astusta No, la mona mañana se fue el miércoles de la semana pasada Entonces que me ahondé la noticia Jimmy Dávila de la W No, se fue ¿Quién? Se fue también El cubriador de público, está en Noticias Uno Ah, se fue con Noticias Uno A ver, Tuto, Tuto, dígame algo, Tuto No, Tuto No, mire Héctor Contreras, director de los 40, Hernán Pácemelo, por favor No, está de empresario ahora, se fue Ay, no puede ser Venga, ¿qué opina Boris, el de Oxígeno? ¿Cuál Boris? Está en RCN, me dicen que no Ay, no No, pero ¿qué es esto? Mauricio Beltrán, por favor, el periodista No Mauricio Beltrán Ah, no sé, fue hace rato Uf Pero ¿qué es esto? Dios mío Entonces, feliz día del operador Arbul No, mire ¿Sabe qué pasa? Que esta sigue siendo una escuela Donde la gente aprende afortunadamente cosas buenas Y se va a otros sitios a ejercer su profesión Chemas no se ha ido, pero ya casi, por ahí la foto Ya, bueno, sí Y dentro de ocho ya llamo para que me pasen a Pascual ¿Pascual va a seguir? Hasta luego, señor Mire, hay humor Y es muy rápido Si aparece, se fue Aquí estoy Yo estoy aquí Aquí viene a escuadrar la cadena rápido Que llega el esposo borracho y le dice a la esposa Mi amor, qué linda te ves cuando te enojas Y dice, ya pues hoy estás de suerte porque vas a ver la mujer más linda del mundo A ver usted Pero por lo que ya sé Sí Señor, ¿qué hubo? No suena la cortinilla No, no, no Ah, sin cortinilla Ah, doctor Peláez, imagínate que Takuro Morinaga Es un economista japonés Y propuso al gobierno de su país Un impuesto para las personas Que eran lindas O sea que en el caso personal Desde bebé estaríamos sin plata Y Claudita tendría que pagar todo el impuesto del mundo Sí, señor, muchas gracias El que no pagaría nada sería a don Gediondo Bueno, dale, señor Qué chiste, Takuro ¿Tan qué? ¿Tan qué? Es que llama Takuro el señor de Morinanga Takuro Paga solo impuesto la persona linda Bueno, señora Ahora sí el chiste Imagínate que Hablando de Imagínate que llegó ella a donde él Bien, ella, la señora Bueno, sí, llegó a donde él Mi amor, se metieron los ladrones Nos robaron E intentaron besar a mi mamá Eh, tras ladrones masoquistas Señor, usted Ay, carito La cortina Ah, verdad que no hay cortina No hay cortina Como estamos de afán Los chistes solamente Hasta la mitad Como si hubieran entrado los ladrones Nos robaron las cortinas Estamos de afán Los dos chistes solamente hasta la mitad Chiste número dos Iba una viejita caminando por la calle Así con el nieto Cuando de pronto Ahora el siguiente chiste Porque está hasta la mitad Porque estamos de afán Este chiste Doctor Pelá Se me olvidó decirle que Mientras su merced Estuvo la semana pasada En unas merecidas vacaciones El señor Chema No hizo más que sentarse En su silla Sí señor Se la pasó todo el tiempo Sentado en su silla Estaba desocupado Doctor Pelá Desaproveche Desocupado Que se cuelgue el muñeco Bueno señor Y cogía el micrófono Como lo cogió usted Doctor Pelá Sí Y también le echaba así Sí Y decía Callate Monsalve Arremedándolo Y se ponían las gafas Así Y se ponían las gafas así Y todo Callate Monsalve Callate Monsalve Venga mi hijita ¿Por qué no? Así decía Todo igualítico Doctor Pelá Ahora sí Otro chiste Chiste número uno Que había un marranito No tengo nada que ver con Chema Había un marranito Que tenía una cuenta en Facebook Y le tocó cerrarla ¿Por? Porque no pudo poner la foto del pernil Ay no Muchas gracias al grupo de Cartagena Señor Una punta de humor Uno Uno no más Primero tú Que eres lo mejor Le dicen a una señora Ay amigues Dijo hola amigues ¿Cómo están? Ay somos las mejores amigas Bueno ya De lejos Ay Sí le dijo que Amiga Y esos muebles ¿De qué época son? Dijo De la época que teníamos plata Excelente Doctor Pelá A ver usted hombre Imagínate que la niña le dice al papá Papá Sale humo debajo de mi computador ¿Qué es eso? Habemos corto Lo que pasa en el país Trata sobre el histórico Encuentro de Bolívar y San Martín En Guayaquil Mauricio construye una novela Vista desde el ángulo Del casi ciego General Argentino Tiene cataratas Cuando está contando Lo que recuerda Y la meticulosa Manuela Sáenz Y usa esa técnica Del zoom Que creo que Lo hace bien Es un poco largo Para usted doctor Peláez ¿Cuántos páginas? 374 páginas Editorial ¿Cuánto le costó? Planeta Pero vale la pena leerlo Muy bueno Vale la pena tener un poco de humor Vale la pena Creer que hay un poco de humor Risa loca A ver Isabela sí Isabela canta Risa loca Style No Es gay ni gay ni no Style Ella dice bien Dios que Pedro no ha podido Y baila la canción El niño de Alexandra Hace como un gallo Divino Y nos mostró el video Viera ese animal Bueno señor A ver el humor No 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 Señor A ver Y es que ella le muestra Un gallito que tiene Señor Ole Bueno Es que Pedro no deja Bueno Pedro Deje Pedro por favor Yo estoy callado Callate Gonzalo Callate Gonzalo Bueno Deje oír el gallo Pedro Señor Que deje oír el gallo Hombre Bueno a ver hombre Le dice un amigo a otro Hombre Hombre porque estás triste Hombre Yo no hombre es que este año Tampoco me dieron el Nobel de Economía Pero si vos sos mensajero Sí pero me lo merezco Vivo con 500 mil pesos al mes A ver señor Doctor Peláez Estoy leyendo aquí el computador Oiga pero porque está leyendo Con los ojos cerrados Ahí dice Cierre todas las pestañas Bueno Señor No 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 Pero ese no Ese no es el chiste Ese no es el chiste No 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 Incluso Pero bueno Hay una Una denuncia Doctor Peláez Que En el colegio Dulce María Este colegio le alquila Por las tardes Al colegio distrital Toscana Y los niños están apareciendo Con morados en los ojos ¿Será que hay matoneo Allí en estos colegios? ¿Quién podrá averiguar? Doctor Peláez Un impuesto sobre la barba Imagínate que Pedro el Grande de Rusia Yo Pedro el Grande El importante El importante Para la historia del mundo Hizo poner un impuesto A todas las personas Que tuvieran barba Imagínate Doctor Peláez Este impuesto Me dicen el grande Y con barba Y el impuesto ¿Sabe para qué era Doctor Peláez? Para europearizarlos ¿Qué cosa tan Qué pataona la ignorancia Doctor Peláez? Son dos chistes rápidos Doctor Peláez Esto es un pataona La ignorancia Que acabamos de dar De sacado del libro Del doctor Peláez Imagínate que Dos chistes rapidísimos Un periodista Preguntándole a un esquimal Y ustedes ¿Cómo se divierten aquí En el polo norte? ¿Cómo se divierten? Y entonces dijo Aquí lo que más jugamos Es a los congelados Ahora sí El chiste Doctor Peláez Imagínate que estaban Iban a tener En un sitio De intimidad Él y ella Entonces Él de pronto Todo así como Como inquieto Y ella ¿Estás nervioso? Y él Y ella Es tu primera vez Dijo No Ya antes había estado Nervioso A ver usted señor El 20 estaremos Con Juan Ricardo ¿Dónde es? Aquí en Bogotá Ah en Bogotá Estamos Gran show Doctor Peláez ¿Dónde es Pedrito? Para invitar al doctor Peláez ¿Verdad? Él va a ir claro Y el viernes Doctor Peláez Ya le digo Dónde estaremos Dos corticos Primero chiste Número dos Doctor Peláez Primero dos Chiste número dos Así hace el niño Este chiste Lo envía el rey nacional De la trova O sea Loquillo Llega el Hola Daniela Vengo del futuro Y tengo algo importante Para decirte ¿Quién dijo? Hola Daniela Vengo del futuro Y tengo algo importante Para decirte ¿Daniela? Pero si yo me llamo Daniel De eso te quería hablar Cortos pero sabrosos Chiste número uno Número uno Ya me acordé En apartado el viernes Pedrito estará El show de alerta En apartado Doctor Peláez Y en apartado Que sí Allá en la zona bananera Sí Y a usted que le fascina Bueno Chiste Número uno Uno Este chiste Lo envían Loquillo y Coros Entonces se unieron Para escribirlo Sí Se unieron a cuatro manos A ellos les gusta Todo a cuatro manos Resulta que estaban Ahí el sargento Con el Con el soldado El sargento Con el soldado Rosero El sargento Ahí con Gonzalo A propósito Lijaca Ya vamos para allá Espérenos Estaremos llegando Tres de la mañana Aproximadamente Doctor Peláez Voy a Lijaca Compuestos Lijaca Compuestos A ver hombre ¿Por qué hace la boca así? Como si fuera Belfo ¿Por qué? Porque es que así Así habla el señor El ayudante De la única flota Que va semanalmente Allá Lijaca Compuestos Disculpe señor ¿Esta flota tiene baño? No No tiene wifi Mucho menos va a tener baño No ¿Quién se mame? Se viaja hasta allá Buen señor Doctor Peláez Reporta Sintonía Lady Noriega Eso Saludo Ay sí Vienen un taxi Vienen escuchando La luciérga del taxista Ella insiste ¿no? A ver usted Es que lo buscan a uno Ay no Ay cariño Y ahora que está toda Y necesita Rodolfo Arantino Señor Ya hombre Bueno ahora ha sido Doctor Peláez Entonces estaban ahí Ahí estábamos en Lijaca Compuestos Llega uno a Lijaca Manzana 23 Lote 48 Está desocupado Lote Señor Casalote Con todos los servicios Informele a la esposa Doña Claudia Que ya traje el paquete ¿Cuál esposo? Si el esposo soy yo Caballero Ahora sí Ahora sí Y los perros Imagínate que estaba El sargento Con el soldado Rosero Lo recién uno se ladra Señor Y el soldado Rosero Ahí todo Mirando un video Cuatro minutos Está mirando un video No arranca el ministro El ministro no arranca Tomárale una foto Pero que falta Ni que barraco Donde esto se caiga Se vuelve famoso El Sandona Y decía el otro Está calentando el motor La semana se anima Con Pascual Pero hombre A ver Pero acercárale Acercárale Yo no sé manejar esta cámara No imbécil Caminando Entonces pararon el video Y le dijo El sargento Le dijo al soldado Soldado Rosero Dijo ¿Qué pasó? Dijo Necesito que me vigile Todo el batallón Todo, todo Todo Dijo ¿Por dónde? El sargento Dijo Todo aquí Hasta allá Hasta donde ve Esa luz roja Me vigile Todo, todo Todo Señor Entonces empezó Y el soldado No volvió Volvió como a los Cuatro meses Y dos días Vuelto a nada Así andrajoso Con un arete aquí Camisa mangasiza Barbao Seis minutos Una porquería Entonces llegó Cuatro meses Y no volvía Dijo Rosero ¿Qué pasó? Pedro el Grande Sí Rosero ¿Qué pasó? Que usted no volvía Cuatro meses Y no volvía Lo mandé a vigilar De aquí a la luz roja Dijo Sargento Lo que pasa Es que esa luz roja Era un atractomola Que iba para Venezuela Lo que pasó Pasó Y no volvía